¡Hola cabrones de youtube! Aquí estamos en un nuevo video y bueno, perdón si no estoy grabando desde que está cargando esas cuestiones, que no me habíamos dado cuenta que era una partida nueva y que íbamos a iniciar el tiro. A ver, perdón, déjenme mutearme estos healers, estos longhi. Puta, ¿cómo se muteaba acá? Opciones, silenciar jugadores. Puta, es que primero me da rabia, porque yo soy así como que, pero cuando me matan empiezo a chillar como mujer, como, como mena. Y bueno, es porque me da rabia, no es que sea tontito, solamente me da rabia, prácticamente es por eso que grito. Bueno, yo creo que todos gritan y así es que te matan. Bueno, no, no estoy loca. Oye, ¿por qué no veo a nadie? ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Ahí hay uno, mira! Mira el tanque. ¡America! Enlace de SATCOM activado. Enlace de SATCOM activado. Uh, mira ahí me mataron a punto. Ah, 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 ah. Ahí me maté a uno. Ahí me maté a otro. ¿Qué quería poner? Creo que quería poner el SATCOM, a ver. ende. Uh, bueno. Hum,elu. Uy, aparte. Les voy a contar la gracia mía de Call of Duty Ghost. Bueno, la gracia mía no es andar matando y tener una racha de 20.000 millones, 20.000 millones. Bueno, la gracia mía es que yo mato, me mato a hartos, ahora llevo 4 a 1. Oh, WTF, se fueron todos. Me mato a hartos, pero también muero harto. Incluso mi récord de matar ha sido como 120 a 4, o algo así. Bueno, por eso yo que empecé a grabar, porque quería mostrar que era bueno, pero a la vez era malo. No sé, por eso era lo simple que quería grabar. Aparte a usted, yo creo que le gustan mis videos, como a ese video que tiene 4 dislikes. ¿Por qué hay dos jugadores en mi equipo? ¿Por qué empiezo a jugar Team Deathmatch? Yo juego en Domination. Yo juego en Domination. Ah, ya sé por qué se fueron todos, porque eran de un clan y esos clans chillaban, creo. No sé, después cuando vea las grabaciones voy a ver si chillaban o no. Porque yo le bajo el volumen al máximo, para que no se genere tanto audio y todas esas cosas. Y porque estoy hablando de la especificidad. No sé, no sé, no sé qué decir. Ahí hay uno. ¡Muere, maldito! Oh, te he matado. Oh, ya llevo 6 y 1. Aunque ahí ya parece que llevo 1, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Creí que lo habían matado. ¡No te mataron! ¡Ah! En una racha de 10 bajas. Oh, lo mataron. Tengo que hacer una racha. Tiro a la cabeza. ¡Tiro a la cabeza! Puta, ahora tengo miedo que me maten y que me quiten el perrito. ¡El perrito! ¡Gua, guau, 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 guau! Hoy vamos a 56-11. Entonces eso significa que ellos han matado a 11. ¡Gijijiji! A ver, ahí creo que vi a alguien. Uy, yo me acuerdo, yo rejuzo el arma. ¿Te dice el arma o la arma? Se me va a ver, a targar la guata de alma. Así es el arma. Oh, leí en la cabeza. Bien, completé el punto de pelotón. ¡Ah! Oh, lo maté. Asustó el maldito. No, 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 yo quiero el perro. Perrito guau guau. Perrito guau guau. Perro guau guau. Vamos, vamos. Por el perrito guau guau. Oh, tengo el Trinity. ¿Cómo lo mató? Buena perro. Perro terrible pro. A ver. Oh, buena. Perro, ¿me está diciendo dónde están los malulis? Ahí hay otro. ¡Ah! La cabeza. Racha de nueve puntos. Igual llevo una racha buena. Igual llevo... ¡No, no, no, no! Me jodó en todo. Voy a pedir el cosito este. Que no mata a nadie, que no sepa que lo puse. Voy a pasar agachado por acá. Oh, no se mató a alguien. Qué perro. Creo que voy a pedir mi Trinity porque creo que a la siguiente. Lo desgraciado. Lo desgraciado. Me lo maté. What the fuck? ¡Gone! Oh, qué rápido. Creo que duró como cinco minutos la partida. Luego él morí tres veces. ¿O no? Sí, creo que me mataron ahí. Bueno, cabros. Bueno, cabros. ¿Por qué ahora empezó a decir bueno, cabros? Bueno, cabros. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Si les gustó, comenten. Suscríbanse que casi nunca lo digo porque me da flojera decirlo. Y bueno, hasta la tarde. ¡Chao! ¡Chao! Chau! Chau! Chau!